señores aquí vamos llegando ya lo que es la entrada principal de guayubín hemos hecho un recorrido de una hora y 30 minutos desde la ciudad de santiago donde nos dirigimos a este bello y hermoso pueblo donde haremos un pequeño recorrido y conoceremos mucho de su tradición gracias por mantenerse en sintonía como ustedes pueden ver aquí en la carretera totalmente remodelada que tengo entendido que la remodelaron hace un año y medio eso es muy bueno siempre he puesto eso como prioridad y la entrada que podemos ver aquí en las imágenes donde mucha gente se detiene a tirarse algunas fotos bienvenidos a una aventura más de viajeros de hoy hoy nos ubicamos aquí en el pueblo de guayubín un pueblo muy visitado por mucha gente el pueblo del chivo mayormente guayubín es tradición por su sabor único en la carne de chivo hoy vamos a explorar lo que es este pueblo vamos a conocer de su cultura de su ecosistema y de su comida así que acompáñenme en esta nueva aventura que estaremos visitando en el día de hoy para nosotros ser testigos de esa gran experiencia que se vive aquí en el pueblo de guayubín aquí estoy con un pequeño amigo llamado saúl hola saúl dile algo a la cámara hola suscríbanse a viajeros 2 cómo te sientes viniendo al pueblo de guayubín bien bueno pues ya ustedes saben vamos a seguir explorando aquí con mi amigo saúl que me va a acompañar también en esta en esta travesía aquí en guayubín y Rayuín se encuentra a unos 60 kilómetros desde la ciudad de Santiago y a unos 35 kilómetros de Monte Cristi es un pueblo pequeño bien habitado con una cierta cantidad de habitantes donde aquí tiene varias atracciones como podemos ver el parque que es una de las zonas céntricas de Guayubín donde las personas vienen a disfrutar lo que son los carnavales ¿cómo es que se llama? los patronales aquí se celebra mucho eso aquí eso es tradición, cada año se celebran las fiestas patronales y todo esto aquí es prácticamente un lleno vamos a seguir mirando, vamos a seguir observando y vamos a seguir explorando toda la cultura que tiene este pueblo anteriormente yo visité este pueblo ya unas cuantas veces atrás y la experiencia que he tenido de aquí es que es un pueblo muy tranquilo es un pueblo donde la gente está trabajando o una parte se está divirtiendo y la verdad es que a mí me gusta sobre todo por su comida, por su chivo que es algo bien interesante como ustedes pueden ver allá en el fondo se encuentra la estación de bomberos diría que es una de las estaciones más modernas que tiene quizás el país entero debido a que fue recién remodelada o reconstruida y cuenta con varios camiones de diferentes funciones para poder combatir incendios, hacer rescates y todo miren este es el nombre del edificio del cuerpo de bomberos el edificio del cuerpo de bomberos Leandro Lépido Lozada Grullón no sé quién será esa persona pero debe de ser alguien bien importante debido a que se le puso el nombre a este edificio, a esta persona quizás fue construido por el alcalde Samuel Toribio y tiene una colaboración con el presidente de la Liga Municipal Dominicana y tienen el logo del cuerpo de bomberos de Guayubin un tema bien interesante, bien atractivo su logo y el edificio wow, miren esto, una pompa de agua para poder sacar el agua no sé si estará en función, me imagino que sí porque tiene una manguera conectada y todo pero es algo similar a lo que se utiliza allá en la ciudad de Nueva York que a través de esto es que sacan el agua para combatir incendios y todo eso Guayubin también es famoso por una cierta cantidad de morales que tiene en todo su pueblo son muchos y tienen un... reflejan prácticamente lo que es la historia de todo el pueblo de Guayubin ellos también son bien especiales en lo que es su... aparte del chivo también de la carne de cerdo que son... vamos a decirlo así profesionales haciendo este tipo de comida aquí tenemos la iglesia la iglesia de Guayubin con un diseño único, llamativo, me gusta ese diseño que tiene la iglesia refleja lo que es su... la forma del pueblo lástima que esté cerrada ahora mismo por haberle enseñado la parte de adentro pero esta iglesia representa muchas historias de lo que es el crecimiento del pueblo de Guayubin por ejemplo miren esto era lo que les decía con referencia a los murales miren este que refleja lo que es el pueblo en sí por ejemplo esa área, área verde con una... con una pequeña caseta con árboles, rodeada de árboles en sí, en fin lo que representa mayormente es el estilo del pueblo eso es lo que viene representando cada uno de los murales que están aquí este es otro también ya refleja otro tipo de ecosistema con referente a lo que es la playa por aquí alrededor no hay pero quizás en algún momento las personas o el que hizo este mural aquí se inspiró en ver ido quizá a una de las playas que está más cerca de por aquí y desde luego he visto que el pueblo de Guayubin cuenta con una serie de restaurantes y lugares para divertirse y con una organización bien extraordinaria eso es algo que siempre le he admirado a Guayubin a este pueblo de que son totalmente organizados totalmente organizados no hay basura ni nada por el estilo bueno señores nos acaban de invitar a una chivada una invitación sorpresa vamos a ir ahora a ver qué tal y a desgustarnos con ese buen chivo al guiso un buen chivito ahí picantico con un morito y una ensaladita vamos acompáñame vamos vamos y es aquí el resultado final la mesa decorada con los platos típicos de aquí de Guayubin el morito de guandule como ustedes lo pueden ver aquí totalmente crujiente unas arepas de yuca recién frita una ensaladita verde para adornar la comida y el chivo guisado wow que rico y una ensalada mixta no me critiquen por la forma en como me disfruto mi comida y la cerveza que no se podía quedar y bueno amigos gracias por acompañarme una vez más en una historia interesantísima de viajeros de o te recuerdo para que nos sigas en instagram como viajeros de o en tiktok en facebook y en twitter gracias una vez más por prestarme tu atención para demostrarte de todos los rincones que tiene la república dominicana recuerda de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho de darle me gusta y comentar nos vemos en otra entrega chao esta historia de san lorenzo de guayubin continuará en un segundo video oye 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 o 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